Las organizaciones ambientalistas siguen en pie de lucha para evitar una posible privatización del agua. Un mensaje que hizo eco al ritmo de la batucada por las principales calles del municipio de Guaymango en Aguachapán. Una actividad organizada por la Asociación de Mujeres La Colmena, donde decenas de personas plasmaron en pancarta su principal exigencia, que se respete su derecho al vital líquido. En ese sentido yo creo que eso tiene que promovernos a que el agua no se vea como un bien privado. Tiene que ser público porque dependemos del agua. Si nos llegan a priorizar el agua, ¿qué sería de nuestros hijos e hijas con el acceso humano al agua? Aquí no se puede priorizar el uso comercial o industrial al uso doméstico o al uso de agua para producción de alimentos. El objetivo de esta marcha es hacer que su mensaje fluya de manera inmediata hasta el seno de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa y se dé luz verde a una ley general del agua. Esto es preocupante por la forma en que van avanzando en las plenarias la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Lo único que ahora sí ya permiten que vayan compañeros y compañeras dentro de la mesa territorial del foro a participar de estas plenarias y a debatir estos temas, estos artículos que quieren reformar y las leyes también, ¿verdad? De estos artículos que ellos están aprobando, de esa ley integral y de los cuales se están discutiendo. Para los ambientalistas, la Unión hace la fuerza en esta iniciativa. En la zona sur del departamento de Aguachapán, más de nueve organizaciones se han unido para luchar por una ley del agua que tome en cuenta sus necesidades. Hay una gran alianza nacional contra la privatización del agua. Son muchas organizaciones que están en contra de esta amenaza. En el caso de acá, el territorio de Aguachapán, pues está la mesa territorial del foro del agua, la cooperativa de mujeres, la colmena, está también el comité de microcuenca del aguacate, entre otras organizaciones de mujeres, jóvenes, ambientalistas, que están en contra que se privatice el agua en el país. Y aunque su propuesta de ley parece encontrarse en aguas turbulentas, no se rendirán y seguirán alzando su voz para que este recurso sea reconocido como un bien público. Para Carasucia Noticias, Bayron Martínez. ¡No la privatización del agua!